para unos alabanzas yo sé que puede grabar y a usted también amigo usted puede gozar con nosotros a través de este grupo aquí estamos hace ocho días estuvimos aquí arriba en la casa de un amigo no fue cristiano, es un amigo mira lo puse en alto el nombre de Dios con la alabanza con este grupo tuvimos un generador venía de Zacapula de Quiché ahí pues estuvo muy 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 oíble porque hubo más ambiente pero en esto aunque como sea mis hermanos lo hacemos para Dios hermano Bertino te saludo su siervo bueno en este momento queremos entendre unas alabanzas y mire hermano si usted no se alegre hasta los cafetales los árboles están alegres le están dando palma a Dios usted mire estas hojitas que se están moviendo están alegres hay usted y espera que ustedes debe gozar juntamente con nosotros vamos a cantar la alabanza que dice que gozo incomparable si señor esta va para todos los que nos están viendo y los que nos escuchan acabe de la agrupación aleluya aleluya la alabanza la alabanza Llegó un poco para morir Que siente mi corazón En el fondo de mi alma Hizo la bendición Llegó sin corazón Llegó un poco para morir Que siente mi corazón En el fondo de mi alma Hizo la bendición 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 Con eso amantes a la vez Y con el gozulador Bendice y más, sí más Bendice y más Yo quiero alcanzar Bendice y más, sí más Aleluya Yo tengo la corona Yo tengo la corona Yo tengo la corona Allá que sí Yo tengo la corona 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 en mi padre, en la casa en mi padre, mucha sobrada de paz. En la casa en mi padre, en la casa en mi padre, mucha sobrada de paz. Yo me voy a preparar, me voy a preparar, ir con el Señor. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con el Señor. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar. ¡Vamos! Me voy a preparar, yo me voy a preparar... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!